Música Muy buenas tardes, el dia de hoy voy a preparar una gelatina queso crema tricolor Esta gelatina va a ser deliciosa con muy pocos ingredientes y divertida porque va a llevar dulces Pero antes de darle los ingredientes quiero dar las gracias a todas las personas Que se suscriben a mi canal y gracias por los me gusta que me regalan Por hacer muy lindos comentarios y por darle compartir a mis videos Bueno pues ahí le van los ingredientes de esta deliciosa gelatina queso crema tricolor Voy a usar leche condensada, leche evaporada, vainilla, esencia de vainilla cristalina Miren no tiene color esta esencia, queremos conservar lo blanco Voy a usar grenetina sin sabor Queso crema Voy a usar de estas dos gelatinas que va a ser fresa y limón Voy a usar gomitas en especial color verde y rojo Y agua Empezamos Bueno pues como mira ya tengo aquí agua hirviendo Ahora voy a agregar, voy a empezar por la gelatina de fresa Porque esta es la que quiero que quede arriba cuando una vez esté lista mi gelatina Y la voltee para su presentación he elegido que sea roja Bueno pues aquí mismo voy a agregar un poco de grenetina natural sin sabor Miren con medida siempre Voy a integrar muy bien aquí en el agua caliente Una vez ya bien integrada la grenetina voy a agregar agua Esta agua está fría Voy a revolver muy bien Y voy a esperar a que se enfríe un poco para refrigerarla Bueno pues ya la gelatina ya se enfrió Ahora ya tengo aquí listo mi molde Voy a agregar un poco de aceite en spray como base Y voy a refrigerar mi gelatina por alrededor de unos 20 minutos Voy a esperar a que cuaje un poco Y para agregar los dulces No agrego los dulces ahorita porque si no quedarían todos asentados Entonces queremos que queden todos movidos, esparcidos, bien acomodaditos Bueno pues yo los veo en unos minutos más Bueno pues esta gelatina ya cuajó Mire quiero que mire como está ahorita Y ahorita en este momento es preciso agregar los dulces En esta ocasión voy a agregar de dos colores Mire y así va a ayudar a que los dulces queden No en un solo lado Sino que van a quedar diferentes posiciones Si no pues quedaría todo como base Y pues eso no queremos Bueno pues voy a refrigerar hasta que cuaje un poco más Y vamos a proceder con esta deliciosa gelatina tricolor Bueno pues voy a empezar a arreglar grenetina Aquí tengo ya lista grenetina porque vamos a proceder con más ingredientes Voy a preparar la otra parte de la gelatina Voy a agregar un poco de agua caliente Y voy a integrarla muy bien aquí la grenetina Que tengo lista ya Es grenetina sin sabor Bueno pues voy a empezar a preparar el queso crema Mire voy a empezar a agregar ya lo agregué en cubos Va a temperatura ambiente Voy a agregar leche evaporada Leche condensada Voy a agregar vainilla Esta vainilla tiene un sabor muy sabroso Muy concentrado Voy a agregar aquí grenetina Pero la grenetina va a ser una vez que empiece a licuarse Bueno pues ya tengo aquí lista mi gelatina Mire como luce Ya esta cuajadita Mire Pues en este momento es que le voy a agregar lo licuado Usando una cuchara volteada Para que no golpee tan directamente a la otra gelatina ya preparada Bueno pues esto lo voy a dejar refrigerar Hasta que cuaje y le voy a agregar el otro color verde Bueno pues ahora voy a empezar a agregar la gelatina de limón Va a ser el mismo procedimiento que la de fresa Voy a agregar aquí tengo agua caliente Voy a agregar la gelatina de limón Voy a agregar la gelatina de limón Estoy usando dos tazas de agua caliente y una de agua fría Mi cajita dice cuatro tazas en total de agua Yo estoy usando únicamente tres Porque quiero una consistencia maciza Bueno pues ahorita que esta caliente con mucho cuidado voy a empezar a agregar Grenetina sin sabor Si lo hacemos poco a poco ayudamos a que la grenetina se integre fácilmente Voy a esperar a que enfríe Y la voy a meter al refrigerador igual que hice con la gelatina de fresa A que cuaje un poco y enseguida voy a agregar los dulces Bueno pues voy a agregar la taza de agua fría Va a ser exactamente el mismo procedimiento que se hizo con la de fresa Bueno pues ya esta lista la gelatina Ya se cuajó suficiente Ahora con un poco de agua voy a empezarla a despegar Poniéndome agua aquí en mis yemas A despegarla por las orillas Con mucho cuidado Voy a meter el sartén en agua caliente Para ayudar a que se despegue Aunque le agregamos aceite Ayuda aún más a que despegue bien la gelatina Sentándola en un poco de agua caliente Solamente unos segundos Bueno pues ya tengo aquí agua caliente Mire Ya tengo listo aquí un bol Va a ser solamente unos segundos Listo Bueno pues así quedó mi gelatina Y pues me encantaría poderla cortar Pero vamos a tener visita en un rato más Así que esta gelatina nos va a acompañar Para celebrar desde acá El día de la independencia de México Claro que sí Bueno pues yo los veo hasta el próximo video Bye Bye Así que ¡Nos vemos! ¡Interhalé! Está有一 control en una neuro Acerte la familia Acerte la familia ¡Que hermano sabe noty